Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Este es el aspecto que tiene el Hormuz cuando se está precipitando, este es el momento mágico donde se precipitan o se materializan el oro monoatómico, el iridio y el radio. Y es una de las imágenes más bonitas que podemos tener a la hora de hacer algo tan bonito como el Hormuz. Estos son los recipientes que utilizo para mezclar el agua con la sal del Himalaya, normalmente ahí abajo se encuentran los pozos de sal que no se han disuelto aún en el agua y con el sépalo le voy dando cada hora aproximadamente o cuando me acuerdo. Voy moviéndolo para que la sal se vaya disolviendo y vaya saturando el agua. Es un poquito rudimentario pero es lo que tengo por el momento. Este es el recipiente que contiene el agua con la sosa ya disuelta. Es lo que va a subir el pH a la mezcla y es lo que va a hacer que se precipiten los metales nobles. Este recipiente lo tengo para guardar cosechas, no siempre saco mucha cantidad, todo depende de la sal que esté disuelta en el agua. Esta es una orgonita que tengo como ayudante para que genere orgón positivo y todo salga bien. El recipiente que contiene el agua tiene que ser de cristal y aquí ya podemos ver en el fondo que se ve el Hormuz precipitado, ya el polvo ya se ha sentado en el suelo, en el fondo. Ahora es hora de sacar el agua con mucho cuidado con un tubo bastante fino, por eso le he dado ahora cámara rápida para que este proceso que al menos dura 5 minutos no se os haga muy largo. Con eso obtengo que puedo sacar el agua sin que se remoline el Hormuz que está en el fondo. Una vez ya he sacado la mayor parte del agua, ya puedo cosechar el Hormuz que está ahí. En este caso se lo voy a agregar al que ya he cosechado previamente. El cristal lo podéis ver un poquito lechoso, eso es debido a que el agua del pozo que tengo con el que estoy utilizando, digamos, haciendo la mezcla, contiene mucha cal. A pesar de pasar por un filtro de cal, siempre se empaña, así que una vez en semana le hago un lavado a fondo con vinagre y agua y le quito la cal. Esto es un proceso muy importante que hay que tener en cuenta si queremos hacerlo bien. Yo no me arriesgo a que se me vaya un poco la mano con el pH, así que tengo preparados unos recipientes donde meto un polvo especial que mantiene un pH estático. Hay que rellenarlo con agua destilada y ese líquido o esos líquidos tienen una vida, digamos, de dos a cuatro semanas. Todo depende también de la temperatura y de cómo se almacena. Yo más de dos semanas ahora mismo no lo estoy utilizando por las altas temperaturas que estamos teniendo en Andújar, allí en el sur de España. Este es el medidor antiguo que tengo. El vídeo lo grabé en dos veces. Primero utilicé el más rudimentario porque tenía una temperatura de aproximadamente 42 grados. Y aquí os muestro cómo hay que calibrar el pHímetro, que tiene una tuerca pequeña en la parte de atrás. Y con este destornillador se va ajustando el pH que yo quiero que señale. Como es una solución de 6.86, yo tengo que señalar un 6.8, ya que solamente marca un dígito después del punto. Aquí ya voy a echar el agua dentro del recipiente de cristal. Ese filtro de papel, perdón, de tela, lo utilizo para que cualquier chispita, cualquier residuo se quede dentro del filtro y no se pase a la parte más importante. El proceso que luego lleva que el agua de mar o el agua con sal suba de pH al 10.74 es un proceso lento. Hay que echar poco a poco el agua enriquecida con sosa y mezclarlo bien, ir midiendo sobre la marcha e intentar no pasarse. Porque en el momento que uno se pasa de 10.78, a partir de ahí el hormuz ya no es aconsejable para el consumo humano, sino más bien para las hortalizas, el huerto y demás. Y aquí veis de nuevo ese proceso tan mágico, tan bonito, que es cuando el hormuz se precipita. Y lo hace así, hace rato ya que no le he dado vueltas al líquido y podéis ver que se sigue moviendo en círculo. Es como estas galaxias que se ven en estas imágenes, que es una, digamos, es una reproducción 3D que hacen de nuestro universo y es maravilloso como lo han hecho. Y a mí me recuerda a este tipo de magia, como en los fractales, lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Bueno, ya tengo el hormuz cosechado y ahora hay que proceder al lavado. Es simplemente echar agua destilada. Mínimo tres veces hay que hacer el proceso. Ahora se espera a que el hormuz se vuelva a precipitar en el fondo. Y se vuelve a lavar según se pueda ver. Este, este ya está lavado unas cuatro veces. Y para que veáis, esta vez no le he dado a rápido, para que veáis que es todo un proceso lento y sosegado y no hay que andar con prisas. Hay que hacerlo despacito. Siempre hay que tener cuidado de que el hormuz se mantenga dentro. Si luego después sobra una poquita de agua no pasa nada porque eso luego al final se evapora. Y como es agua destilada tampoco va a tener residuos que vaya a dejar. En ese cacharrito meto ahora el hormuz y lo dejo haré secar al sol. A este sol tan calentito de Andalucía que tenemos. Ese día creo que también tuvimos unos 45 grados. Total, casi nada. Como dicen en mi pueblo. Y así queda el hormuz cuando ya está seco. Cuando ya se ha evaporado todo el agua y queda en el fondo. Y lo voy a, lo voy a meter ahora en el frasquito. Y para que todo sea completo también lo quiero visualizar. Para que no se quede ningún cabo suelto por si tenéis alguna pregunta o por si tenéis alguna duda. Ahora con suavidad y mucho mimo voy deshaciendo las durezas del polvo. Y con un mini embudo chiquitín se echa el hormuz y se va colando poco a poco. Actualmente hago hormuz para mi amigo que tiene también problemas. Igual que Cristian Amenofis o Cristian Marino que le mando desde aquí un fuerte saludo. Tiene epilepsia y por eso empecé toda esta cosa con la cosecha del hormuz. Y la verdad es que le va muy bien. Y espero que a vosotros haya servido este vídeo. Ah, una última cosita. La dosificación. Yo he empezado con mojar un poquito el dedo. Dejas el hormuz que queda pegado en el dedo. Es la dosis que estoy tomando por la mañana y al mediodía. Yo que vosotros empezaría con una dosis y después ya se verá. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, cualquier pregunta, cualquier duda, aquí me tenéis. Un fuerte abrazo para todos. 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 Gracias por ver el video.